Hay tensión y preocupación por la amenaza que estaría enfrentando el vital proyecto de recuperación ambiental del canal del dique. El alcalde de Umectur Bay lanzó una alerta ante la exigencia repentina de una licencia ambiental formalizada que pondría en la cuerda floja esta iniciativa esencial para la navegabilidad de la bahía, la preservación del parque natural Islas del Rosario y la garantía del suministro de agua potable en Cartagena. No puedo sino decir que vamos a defenderlo, el proyecto no vale cualquier cosa, así que estamos en pie de lucha, en pie de lucha a nombre de los cartageneros, pero a nombre de toda la comunidad que necesita que ese proyecto de restauración ambiental y recuperación sea una realidad. En una reunión realizada con Prodique, el alcalde expresó su molestia y desconcierto ante este nuevo obstáculo, resaltando la absurda contradicción de exigir una licencia ambiental para un proyecto cuyo propósito es la restauración del entorno natural. En el encuentro, Turbay invitó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, a la unidad regional contra la exigencia del licenciamiento para superar este aplazamiento. Hemos pedido que esta misma reunión la hagamos en Barranquilla tan pronto tengamos la certeza de si hay los estudios pertinentes y las licencias y todo lo que hoy se discutió para el futuro del canal del ticket. El ex presidente Ernesto Samper, quien también participó de la reunión, se unió al rechazo de los mandatarios y hablaron de la importancia de tener un acercamiento con el gobierno nacional para darle voz a las comunidades y gobiernos locales afectados por la decisión de aplazamiento.